En concreto, como han podido comprobar, las actuaciones de la segunda fase se han llevado a cabo en el anillo interior más próximo al mar con tres objetivos. Estabilizar la estructura, consolidar la estructura, por otro lado, seguir recuperando y seguir adelante con la excavación y realizar un mirador sobre el monumento que nos va a ofrecer otra visión más, otro mirador más, mirando a nuestro mar en Cartagena, en un edificio único en el que ese mirador nos va a dar otra perspectiva de la dársena del puerto y, por tanto, del patrimonio y de la riqueza que tenemos en nuestro municipio. En unos días comenzará la tercera fase, pero vamos a aprovechar el tiempo, el impas, entre la finalización de la segunda fase y el inicio de la tercera fase para el abierto por obras que habíamos anunciado desde el Ayuntamiento y que sean los cartageneros que lo deseen los que puedan poder observar y comprobar cómo van las actuaciones de recuperación del patrimonio en el anfiteatro y en la Plaza de Toros. Para que la alcaldesa de Cartagena pueda comprobar el estado en el que se encuentran las obras de rehabilitación y de puesta en valor del anfiteatro romano. En primer lugar, lo que hoy hemos podido ver y comprobar es cómo han culminado la fase primera y la fase segunda, que consiste, como han podido ver, en la consolidación de ese anillo que sustenta este gran yacimiento. Recordar que la fase primera se hizo gracias a la Dirección de Bienes Culturales, con un importe de unos 160.000 euros aproximadamente, y luego seguimos con la segunda fase, gracias al 1,5% cultural, de algo más de 300.000 euros. En definitiva, lo que hoy hemos venido a comprobar y a ver es cómo desde el Ayuntamiento de Cartagena somos capaces de ponernos de acuerdo entre todas las administraciones, liderando el Ayuntamiento desde la Concejalía de Patrimonio, con un gran equipo de profesionales y técnicos que están sabiendo llevar por fases de una forma rigurosa y muy profesional la consolidación y la puesta en valor del anfiteatro romano. La tercera fase que tenemos previsto aquí en el anfiteatro consiste en completar la excavación de todo el cuadrante meridional del graderío del anfiteatro y para ello vamos a intervenir tanto en el interior de la Plaza de Toros como en la calle Doctor Fleming, al exterior. Tenemos previsto, como ya ha comentado la alcaldesa, la restauración de la fachada de la Plaza de Toros en el tramo que queda enfrentado a la calle Doctor Fleming, a la calle por la que todos subimos desde la muralla del mar y con ello lo que vamos a conseguir es unir las estructuras del anfiteatro que hay conservadas a la espalda del edificio del Hospital de Marina, que están allí, bueno, pues conservadas y puestas en valor de aquella manera desde los años 60 y las estructuras que todos conocéis del interior de la Plaza de Toros, con lo cual tendremos ya una unidad. Del mismo modo terminaremos de recuperar los pasillos de acceso al graderío, tanto el del eje menor, que tantas veces habéis visitado, que sabéis que se conserva toda la bóveda de cubrición, como el eje mayor que queda enfrentado a la calle Gisbert. Con lo cual, bueno, pues el equipo de arquitectos y el equipo de arqueólogos que dirigen las excavaciones del anfiteatro han previsto un sistema de circulación circular, de manera que accederemos al monumento a través del pabellón de autopsias, bajaremos libres de barreras arquitectónicas hasta el pasillo del eje menor y a partir de ahí ya nos adentraremos bajo la plaza, también con un juego de un poco, una escenografía un tanto monumental, porque atraviesas un pasillo bastante largo, oscuro, y de repente llegas a la amplitud que te da el edificio de espectáculos, podremos pasear por la arena y saldremos por el otro eje hasta volver al mismo punto, al pabellón de autopsias, y a partir de ahí ya, bueno, pues continuar nuestro recorrido.